Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas burburaban entre sí, éste recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, ¿Quién de ustedes, si tiene sin ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, ¡Alegrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido! Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barra la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, ¡Alegrese conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido! Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Jesús les dijo también esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comieran. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre, estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela, póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el becerro gordo y matenlo, comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces, llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo, por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta, y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, y ha vuelto a la vida. Estaba perdido, y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Alguna vez, hemos leído este pasaje, sin duda alguna. Es uno de los pasajes más leídos a lo largo de la historia, por cada uno de nosotros. Hasta nos lo sabemos de memoria. Ah, sí, sí, el pasaje del hijo pródigo. A mí nunca me ha gustado llamarle el pasaje del hijo pródigo. No es que yo quiera ir en contra del evangelio. El original no tiene ningún título. Los títulos se los hemos ido poniendo nosotros. A mí me ha gustado ponerle el padre de la misericordia. Pero hoy se me ocurrió inventarle otro título. Y podemos llamarlo el aprovechado, el ciego, y el bueno. Y de pilón, el envidioso. Y cada uno de estos personajes, de alguna manera, refleja lo que estoy diciendo. El aprovechado. Pensemos en el aprovechado. En Israel, no tenía más derecho a la herencia que el hijo mayor. En nuestra cultura, nuestro comportamiento es muy diferente. Sin embargo, en la cultura del pueblo de Israel, sólo el hijo mayor. Y resulta que el hijo menor, le pasa por la mente la idea, pues voy a pedirle la parte de herencia que me toca. Y se aprovechó. ¿De qué se aprovechó? De que el padre era bueno. De que el padre miraba por los dos hijos. Además, el hijo menor, parece ser que era simpático. Por tanto, de alguna forma, tenía ganado el corazón del padre. Y el padre, que era bueno, consintió en que el hijo, aprovechándose, recibiera algo. Así de que les repartió la herencia. Y el hijo se fue. El aprovechado. En nuestra vida, puede ser que alguna vez suceda así. Que nosotros, como Dios es tan bueno, andamos aprovechándonos en la vida. Y vamos aprovechándonos de los regalos, de la herencia que el padre nos dejó. Nos aprovechamos de la inteligencia que nos dio, de la voluntad que nos dio, de las cualidades que nos dio. Y las vamos usando para todo lo contrario de lo que el padre nos las dio. Esto ocurre frecuentemente. Y ocurre en todos, en ustedes y en mí. Todos podemos, en alguna circunstancia, estar aprovechándonos de lo que Dios nos dio. O para el propio egoísmo, o para la propia vanidad. Queremos estar en primera plana en los periódicos. Queremos estar en boca de todos. Aprovecharnos de lo que Dios nos dio, y considerar lo que Dios nos dio como propio. Pero este hombre, de aprovechado, no solo quiso usar lo que Dios le dio para un gusto personal, sino que además quiso que le llamaran, vamos a decir, que así se llamaba este aprovechado, José. Y quiso que le llamaran Don Pepe, el disparador. Porque andaba con los bienes invitando a todo mundo. Vente, vámonos. Yo te pago el tequilita, yo te pago la vieja. Y se metió en todos los vicios. Dice aquí el Evangelio que malgastó todo lo que el Padre le dio en una vida disoluta. Disoluta significa aquel que ya se le soltó todo. Que ya soltó la rienda. Y que se metió en todo. Sexo, vicios de todos los tipos. Hoy podríamos decir droga, pornografía, prostitución. Y disparaba a todo el mundo. Yo te lo pago, yo te lo pago, yo te lo pago. Amigos tuvo a montones. Mientras era Don Pepe, el disparador. Cuando ya el bolsillo se le acabó, mira qué miserable José. Y nuestra vida pasa algo similar. Hoy es sábado. ¿Cuántos hoy están ahí perdidos? Se les acabó el dinero. Porque ayer quisieron ser Don Pepe, el disparador. Y así vamos malgastando los dones que Dios nos dio. Pero llegó el momento en que todo lo perdió. Y vino no sólo una grande hambre en aquel país, sino también él se estaba muriendo de hambre. Las dos cosas. No había para comer y él también estaba muriéndose de hambre. Como nosotros, cuando ya eso nos metimos en el más perdido vicio, entonces nos encontramos con la verdadera realidad. Empezamos a vernos en el propio espejo. Cuando ya te encuentras que todo ya perdiste, te ves a ti mismo tal como eres. Una miseria, una podredumbre. Ah, pero este hijo por lo menos tenía pantalones. Porque cuando vino el hambre y se juntó el hambre de él con la necesidad también que el país pasaba, dice aquí, que ni siquiera le dejaban comer las bellotas que los cerdos les daban. Y en este instante, en que ni siquiera eso le permitían comer, él dijo, ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre comen mejor que yo? Se acordó de que el padre era bueno y que él se aprovechó. Empezó a usar los pantalones, es decir, a reconocer su falta de lealtad con su padre. Ya no me merezco ni siquiera ser su hijo, pero voy a pedirle que me considere como su jornalero por el hecho de que como jornalero por lo menos comía mejor que como ahora estaba. En el momento de la necesidad le entró la capacidad de ser humilde y de aceptar su error y de ahí rescatarse. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Y me levantaré y le diré que pequé contra el cielo y que ya no soy digno de llamarme hijo suyo. Y empezó a hacerse su discurso. Todo para que no le quedara nada fuera de la petición del perdón. Y aprenderse de memoria su discurso. Y cuando iba en el camino, seguramente iba repitiéndolo, pues tendré, sí, 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 todo esto, todo esto. Pero dice San Lucas que cuando el padre vio venirlo, el padre, que era siempre bueno, se lanzó, corrió. Y dice además otra palabrita, lo vio y se enterneció, se le echó al cuello y lo empezó a besar. Y aquel empezó con su rollo. Padre, pues he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre no le dejó hablar. Cuando tú estás arrepentido, el padre ya conoce tu corazón. El hecho de que vengas para el padre es suficiente demostración. Tú estás arrepentido. Pues este es el padre bueno. El padre bueno que estaba esperando al hijo aprovechado. Este es el primer personaje. Apenas voy en el primero. Pero viene el segundo. El ciego. Y el ciego, ¿por qué? Estaba en casa el hombre. Y dice aquí el Evangelio, yo nunca he desobedecido ni una orden tuya. Y yo siempre te sirvo. Servidor y obediente. Pero ciego. O sea, si el hombre era tan servidor y tan obediente, nunca se dio cuenta como el hijo menor que el padre era tan bueno que podía haberle pedido un cabrito para comer con sus amigos y nunca lo pidió. Vivía en casa. Bien comodón. Pero nunca aprendió a amar. Estando en la casa, no se daba cuenta qué talla de padre tenía. ¿Tan padre era este padre? Que no quería el hijo por su orgullo, que le hacía ciego su orgullo. No quería entrar. Y el padre que podría haber dicho lo mismo, que le podría haber dicho al menor, vaya, que se quede peor para él, se pierde la fiesta. No. El padre salió a rogarle que entrara y hacerle entrar en razón a que se le quitara la ceguera. A veces podemos ser también nosotros ciegos. Estar en la casa del padre y no mirar lo bueno que es el padre. ¿Cuántas veces decimos tú no me quieres? Dios nos quiere siempre. Nosotros lo queremos siempre. Somos ciegos. Entonces, después de que viene el aprovechado y el ciego, el padre bueno es el que más resalta. porque repartió primero los bienes, después, otra vez estuvo pendiente del hijo menor, si volvía o no volvía, estaba pendiente cada día y se enterneció y se entregó a él y pidió, tráigale, 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 tráigale todo. Y no quiso considerarlo jornalero. Dijo, tráigale el vestido, póngale el anillo, el anillo de la casa, el anillo de la familia, el vestido de la familia, denle otra sandalia. Es decir, volvamos, este hijo ha abierto y sigue siendo y seguirá siendo hijo. No va a ser jornalero. El padre bueno, el de la misericordia infinita. Para terminar con no solo el padre bueno, sino el envidioso. ¿Quién es el envidioso? Pues a quien le dirigen este evangelio, el envidioso. Aquí dice, y los escribas murmuraban entre ellos. ¿De qué? De que éste comía con pecadores. Murmuraban, como a veces murmuramos nosotros, y podemos ser los envidiosos, de que Dios sea bueno y quiera perdonar al pecador. Y a veces, el envidioso es el que se cree bueno. Le da envidia de que Dios perdone a otros y a lo mejor a él no. ¿Cómo te va a perdonar a ti si tú no te arrepientes? Yo a veces, cuando alguien está burlándose de mí, ah, mira, ahí va ese curita. Así fue una vez en Madrid. Se estaban burlando de mí e insistían y burles y burles y yo estaba oyendo la conversación, porque estaban conversando ahí muy cerca de mí y como que estaban queriendo que me enterara y de repente lo hacían en voz alta y estaban hablando mal de mí. y entonces les dije envidiosos. Pero lo dije así sin querer, pero queriendo. Y después, cuando entramos en la conversación, después de que les dije envidiosos, entonces resultó la envidia más clara porque dicen, si es que cómo vives tú y cómo sabes cómo vivo. No, es que yo estuve en el seminario y vi cómo viven los curas y viven muy bien. Si viven tan bien, ¿para qué te saliste? Te hubieras quedado y así vivías tan bien como yo vivo, divertido y contento. Envidioso. Pues a veces podemos ser envidiosos de que papá Dios es bueno. Por eso, como aquí, como que salimos todos con la cola entre las patas, porque, ¿cómo no salir con la cola entre las patas cuando vemos a un Dios tan bueno? Su bondad nos duele y nos duele ser malos con Él. Nos duele ser aprovechados, abusones con Él. Nos duele ser ciegos y a veces nos duele ser envidiosos. Amén. Amén.